Hola niños y niñas, bienvenidos. Hoy les traigo la historia de Eloy, el buey trabajador. Eloy vive hace muchos años en el parque. Tiene una cola larga que termina en un penacho de pelos. El pelo que cubre el cuerpo del buey es corto y suave. Eloy es muy manso. Lo que más le gusta a Eloy es trabajar. Eloy ara la tierra. Remueve la tierra seca y dura. Luego abre surcos para sembrar semillas. Eloy es fuerte y puede tirar el arado. A Eloy también le gusta tirar la carreta llena de comida para los animales del parque. Cuando reparten la comida, Eloy saluda a todos sus amigos. Ellos le agradecen la comida y su trabajo. Un día, Eloy terminó su trabajo más temprano que de costumbre. Eloy quería jugar. Eloy buscó a sus amigos, Adela, Enrique, Irene, Octavio y Úrsula. ¿Quieren dar un paseo en la carreta? Les preguntó Eloy. Sí, respondieron todos felices. Vamos a pasear por el parque. Vamos a buscar nuevos amigos. Eloy es un buey formidable. 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 Loa. ав